El bug de los mapas en Free Fire, en realidad cómo funciona esto, de qué se trata, muchos jugadores últimamente vienen presentando este inconveniente en el modo de VR clasificatoria, normalmente cuando van a jugar estas partidas, pues solo los envían constantemente a un solo mapa, recordemos que tenemos 4 disponibles entre estos, Bermuda, Purgatorio, Alpes y Next Terra, muchos dicen, pero por qué Garena solo me envía Bermuda, por qué solo me están enviando Next Terra, qué es lo que pasa, es un bug, qué es lo que sucede? La verdad de todo esto es que estos mapas funcionan aleatoriamente, se supone que anteriormente Garena colocaba ciertas partidas y nos enviaban intercalados los mapas, hoy en día ya no funciona de esta manera el sistema de los mapas aleatorios, hoy en día los mapas se van a ir activando dependiendo de la hora en la que estemos jugando, normalmente Bermuda siempre aparece en lo que sería las 9 de la mañana, 3 de la tarde, después viene lo que sería Next Terra en la noche, Casi siempre después de las 5 o 7 de la noche empieza a salir solo el mapa de Next Terra, recuerden que también influye bastante en la jugabilidad de los mapas si estamos en escuadra, en dúo, debido a que también influye los paquetes que tenga nuestro compañero, debido a que hay jugadores que tienen eliminados los demás mapas y solo tienen Bermuda ya que este es el mapa por defecto, así que tienen que estar pendientes de esto. Y ya saben todos ustedes que los demás mapas funcionan a ciertas horas, ya no es aleatoriamente como era antes, ahora es solo digamos a cierta hora se habilita Next Terra, casi siempre son en las noches que solo sale ese mapa y algunas veces ya viene variado lo que es Alpes, dependiendo la hora sale el mapa. Así que esperamos que la empresa vuelva a implementar lo que sería el aleatorio originalmente, que ya eran los mapas intercalados, no importaba la hora en la que se jugara, ya que normalmente por horario esto daña mucho la jugabilidad, porque hay personas que no les fascina Next Terra, hay otros que no les fascinan ciertos mapas. Para las personas que le incomoden demasiado cierto mapa, supongamos el Next Terra o Alpes, pues lo pueden eliminar y de esta manera pues no les vuelve a salir este mapa para que no se dañe la experiencia de juego. Así que esperemos que más adelante en una próxima actualización la compañía pueda al menos dejar que el usuario seleccione el mapa y que ya no sea de esta manera con tiempo, ya que cada hora se activa cierto mapa disponible, después se desactivan otros.